mirar quieres saber cómo se hace así las manzanitas con tus balletas es muy sencillo mirar vamos a coger la balleta así vamos a coger una esquinita y la vamos a poner así en forma de triángulo quede bien y ahora cogemos nuestra mano y la ponemos así la esquinita está el piquito este de aquí no lo vamos a sujetar con el pulgar y lo vamos a hacer así mirar vamos a enrollar en nuestra palma de la mano sujetándolo con el pulgar así ahora cogemos y vamos a ir enrollando vamos enrollando sujetando esto porque si no se nos va a salir vamos a ir así enrollándolo así y ya sacamos las dos y nos quedaría ya la manzana y aparte de que queda bonito pues queda la verdad que bastante recogido mirar que chulada de balletas